Gracias, Presidente. Gracias. Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 48 minutos, del día 1 de agosto del año 2023, se da inicio a la sesión número 73 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y colegiada con la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al Secretario y la Regidora María Dolores Aceves González proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes. Con su permiso. Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Ciudadana Karina González Pérez justificó. Le informo que de 12 ediles hay 9, por lo cual hay corum. Es cuanto. Muchas gracias, Secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario de Lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice y se autorice el apoyo del pago del servicio funerario por fallecimiento del ciudadano Manuel Vázquez Hernández, quien fuera pensionado de este gobierno municipal hasta el 19 de septiembre del 2018, fecha de su fallecimiento, por la cantidad de 15 mil pesos moneda nacional, como lo marcaba el Acuerdo de Ayuntamiento 408-2018-2021. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana Amelia Álvarez Vadillo, viuda del ciudadano David Mesa Romo, el cual era pensionado de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con fecha de ingreso desde el 1 de abril de 1993 y hasta el 31 de enero de 2022, fecha de su fallecimiento, esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efectivo en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha de resolución del concubinato a la fecha de la autorización. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana María Mercedes Barba Alcalá, viuda del ciudadano Francisco Coronado Romero, cual era pensionado como auxiliar operativo corralero, con fecha de ingreso desde el 1 de enero del 2004 hasta el 4 de mayo del 2023, fecha de su fallecimiento, esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efectivo en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha de fallecimiento a la fecha de la autorización. Punto número 6, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autorice con fundamento en los artículos 97, 98, 99 y 102 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, reestructurar el proceso donde se entregó la pensión del 50% a la ciudadana María del Refugio Hernández Becerra, pensionada por viudez del ciudadano Ramón Sánchez Gutiérrez, quien fuera pensionado de obras públicas y que debido al fallecimiento de la ciudadana María del Refugio Hernández Becerra, se le otorguen la pensión que esta venía percibiendo hasta la fecha de su fallecimiento, el pasado 9 de junio de 2023, a su hija, la ciudadana María Sánchez Hernández, quien tiene síndrome de Down. Punto número 7, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise la posible pensión por viudez para la ciudadana Alicia González Carvajal, viuda del ciudadano Guillermo Muñoz Tapia, el cual era cabo en la Comisaría de Seguridad Pública, con fecha de ingreso desde el 2 de febrero de 1993 hasta el 10 de agosto de 1998, fecha de su fallecimiento, el cual percibía en su momento un salario mensual de 2.100, cabe hacer mención que se le venía otorgando un apoyo económico a la ciudadana Alicia González Carvajal por la cantidad de 3.354 pesos con 16 centavos mensuales, según acuerdo de comisión número 009-CAG 2018-2021. Punto número 8, derivado del dictamen número 17-CAG 2021-2024, emitido por la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, de fecha 31 de julio de 2023, se autorice modificar la plantilla laboral del municipio de Tepateclán de Morelos en los términos que fue presentada ante dicha comisión. Punto número 9, puntos varios. Punto número 10, clausura, ¿es cuánto? Muchas gracias, secretario. ¿Está considerando el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por Navidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo para que se analice y autorice el apoyo del pago del servicio funerario por fallecimiento del ciudadano Manuel Vázquez Hernández, quien fuera pensionado de este gobierno municipal hasta el 19 de septiembre del 2018, fecha de su fallecimiento, por la cantidad de 15 mil pesos moneda nacional, como lo marcaba el acuerdo de ayuntamiento 408-2018, diagonal 2021. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el oficial mayor Francisco Javier de la Torre Muñoz, a quien me gustaría hacer el uso de la voz. ¿Están de acuerdo para la exposición de este y los demás puntos citados en esta comisión? ¿Están de acuerdo? por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, adelante. Oficial. Allá hay espacio junto a su tocayo. Gracias, presidente. Bueno, como primer punto, se pide y se autorice el apoyo de estos funerarios. Toda vez que falleció el ciudadano Manuel Vázquez Hernández, quien era mencionado en el gobierno municipal, el 19 de septiembre del 2018, en esta ocasión no se le otorgaron los 15 mil pesos para los pagos funerarios, cantidad que todavía se deudan en una funeraria. Por ahí anexamos el acta de defunción, su finiquito y aparte un oficio que es el 13-282-219, en el cual el ciudadano Salvador Mora López, anterior oficial de iniciativo, y el ciudadano José María Gómez Martín, se les dirige el oficio de Ciudad Lucía Lorena Villalobos, secretario general, en el cual, si me permiten leer, por este conducto me dijo usted para hacer de conocimientos en la sesión ordinaria del Ayuntamiento número 32, con fecha 19 de septiembre del 2019, mediante acuerdo número 408 del 2018 al 21, aprobado con unanimidad de los 16 integrantes del Cuerpo de Inicio, se autorizó lo siguiente. Se determinó que el apoyo de gastos funerarios plasmado en el artículo 68 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, en su título tercero, capítulo 3, sea solo para los pensionados jubilados, en virtud del resto de personal, tanto de base como supermeros, ya cuentan con un seguro de vida. Y aquí también tengo una solicitud a la Comisión de Regidores, a la Comisión de Administración, por parte de Mónica Edith Vázquez Coronado, que era su beneficiaria. Es cuanto. Muchas gracias. Javier, ¿alguien tiene alguna observación o comentario, regidor? Se adelanta, regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Yo nada más tengo una pregunta. Menciona el oficio que el fallecimiento es el 19 de septiembre del 2018, y el acuerdo de ayuntamiento se aprueba el 19 de septiembre del 2019. Entonces, digo, yo estoy a favor de que se le apoye, pero creo que no podría ser en este supuesto, tendríamos que buscar otra partida, un apoyo social, pero en este caso la justificación del acuerdo de ayuntamiento es la que no aplicaría porque es previo al fallecimiento. Sería mi pregunta para no cometer una omisión. Aunque había vigente. Gracias. Adelante, oficial, y después el regidor Arturo. Nada más para comentar que anteriormente a este oficio se les daba el apoyo a todos, supernobiliarios de base y pensionados o jubilados. A partir del 19, nada más para tener un antecedente, se dio únicamente pensionados y jubilados. No sé si me... Ya había un acuerdo. No sé si el regidor Arturo. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias. Con su permiso, presidente. Sí, nada más comentar. Primero, esto, si viene establecido en la ley, primero no se necesita ni siquiera acuerdo de ayuntamiento, simplemente darle trámite. Y a lo que veo, lo que pasa es que nunca pagaron el reembolso. Esto debe ser un reembolso precisamente de la persona que paga los gastos. Entonces, si nadie pagó, a nadie se le puede entregar, solamente que haya pagado. A lo que dice en el oficio, que todavía es a deuda, o sea, que todavía no lo pagan. Entonces, pues, el procedimiento normal, o el que debe ser, es que la persona que se encarga de pagar los gastos funerarios, a esa persona, el municipio le reembolsa hasta 15 mil pesos. Eso está establecido. ¿Con una factura? Entonces, es que te tienen que comprobar la persona que paga, no a cualquiera que venga a decir que él pagó, ya se le va a dar el dinero. Tiene que ser a la persona que pagó los servicios funerarios. Entonces, esto, imagínate, el 2018, estamos en el 2023, y dice que no, que ni siquiera lo ha pagado, como que no va al caso, y no se necesitaba ni siquiera acuerdo de ayuntamiento, es algo que se da de trámite. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Pues hay un escrito aquí de Mónica Edith Vázquez Coronado, me imagino que debe ser, pues, familiar de Manuel Vázquez Hernández, presentado al gobierno municipal el día 27 de julio del año pasado, donde hace una petición, pues, de este pago. Pero efectivamente, como lo dice el regidor Arturo, no hay, este, pues, un documento que avale, un pagaré, que se firmó que se deuda esa cantidad, y estoy de acuerdo con lo que dice el regidor, si no se ha cubierto, nosotros no podemos pagarle a esta persona, porque no sabemos si ella fue quien pagó estos gastos, y sí, no ha pagado, no se ha erogado, pues, esa cantidad. Entonces, aquí es, o que la funeraria mande un escrito dirigido a estas personas, solicitándole el pago a Edith, o a quien, su esposa, o no sé, para que su mento haga el trámite de, que se le pague, o que esas personas paguen, y luego ya se solicita el reembolso conforme a los requisitos que se maneja, pues. Gracias, regidor. Adelante, oficial. Sí, pues, sería todo, aquí se subió, se subió el punto, porque el dueño de la funeraria ha venido a insistir varias veces, igual, este, yo lo comenté con sus familiares, me dicen que no tenían ninguna forma de demostrar que ya se había pagado, de hecho, pues, no se ha pagado. Pero estoy de acuerdo con los regidores, se le da trámite. Sí, nomás que no viene ninguna petición por parte del dueño de la funeraria, donde dice que se le ha deudado, pero... Adelante, regidora. Sí, yo nada más recalcar, al final del escrito que envía Francisco Javier, si menciona, en este sentido, los familiares hacen la petición para que sea cubierto dicho adeudo directamente a funerales cruz, ya que a la fecha se debe el servicio, entonces no ha sido liquidado a la funeraria. Lo que ellos solicitan es que el ayuntamiento directamente a la funeraria realice el pago, no que se les haga a ellos. Pero entonces debería ser la solicitud por parte de la funeraria. Adelante, regidor. Bueno, nada más en ese punto, nosotros no le debemos a la funeraria, no somos deudores de la funeraria. Yo repito, mi observación es que se busque otra bolsa, otro mecanismo si se pretende apoyar, pero estaríamos incurriendo en una responsabilidad si se aprueba de esta manera y metiendo en problemas incluso, yo creo que al tesorero, porque con qué sustento estaríamos pagando una factura, si no hay un sustento, pues de proceso legal, entonces sí, pero se debió haber pagado antes, se debió haber pagado la persona, o sea, el proceso no está dentro, entonces yo insisto, si se busca apoyar, que se analice el caso y a través de asistencia social se le pueda apoyar a la persona, es el detalle de que, pues la funeraria va a emitir una factura al municipio, por qué, ¿no? ¿Cuál es el sustento para pagar? Se busca otro mecanismo. Adelante, regidor. Por eso lo que comenta el regidor Arturo es de esa manera, o sea, quien pague, que tramite el reembolso. Si bien es cierto, sí se le debe a funerales cruz, pero no hay ningún requerimiento y como dice el regidor Francisco, nosotros no tenemos que pagar algo que no tenemos ahorita ninguna obligación, entonces que tramiten ellos su pago y ya en su momento que tramiten el reembolso y se aprueba. De hecho, ni se tiene que subir a la comisión porque debe haber una partida para eso. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Tacho? Adelante, por favor. ¿Se dan de acuerdo con el uso de la voz al tesorero? Adelante, Tacho. Gracias. Nada más para agregar, referente a lo que comenta el regidor Francisco, el regidor Arturo. En el artículo 68 de la Ley de Servidores Públicos, señala, en caso de muerte de un servidor público, se pagará a la persona preferentemente familiar del fallecido que presente copia del acta de función y la cuenta original de los gastos de funeral, dos meses de sueldo como ayuda para esos gastos. Esta prestación se otorgará sin perjuicio de lo que al respecto establezcan diversas leyes. O sea, no necesita que lo hayan pagado, simplemente que presente en la alta función y un estado de cuenta que se lo puede proporcionar la funeraria y se les daría en sentido de apoyo para gastos funerarios a la persona. Pero sin que haya pagado, ¿no es necesario que haya pagado? No, aquí la Ley de Servidores Públicos no dice que tiene que estar pagado. Pero dice, dice, perdón Tacho, dice a quien presente, o sea, puede ser cualquier familiar. Dice preferentemente a un familiar del fallecido que presente copia del acta de función y la cuenta original de los gastos del funeral. Ah, sí. Es la factura. Me imagino que los originales es la factura. Entonces, si los presentan es porque ya está cubierto ese requerimiento, pues entonces si le presenta un sobrino a su nombre y él, o sea, la factura de los gastos funerarios, pues a ese se le tiene que pagar. O sea, el punto es que ya hay un proceso, a lo que comenta Arturo, hay un proceso, hay que revisar si se pagó, no se pagó, por qué no se pagó desde el 2018 y no tendríamos que subirlo de esta manera, pues. Y no necesita exactamente ni siquiera pasar por la comisión, simplemente si no se pagó y la persona presenta los documentos requeridos, se puede realizar el trámite directamente en la oficialía. Debe de haber un beneficiario. Debe de haber un beneficiario. Entonces, a esa persona. Yo creo que será revisar eso, Javier. No debe de subir directamente, es un tema de hacer el trámite correcto. Gracias. Entonces, pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo para que se analice la posible pensión por viudés para la ciudadana Amelia Álvarez Vadillo, viuda del ciudadano David Mesa Romo, el cual era pensionado de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con fecha de ingreso desde el primero de abril de 1993 y hasta el treinta y uno de enero de 2022, fecha de su fallecimiento. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo noventa y siete de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surgirá, surtirá efectivo en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha de resolución del concubinato a la fecha de la autorización. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. De igual forma, vamos a hacer la voz al oficial mayor. Adelante, Javier. Gracias. Aquí en este punto, se pediría que se otorgue la pensión por viudés a la ciudadana Amelia Álvarez Vadillo, la cual era viuda del ciudadano David Mesa Romo, con carácter de pensionado, era una persona que está pensionado de seguridad pública y tránsito municipal, mismo que falleció el treinta y uno de enero del dos mil veintidós. Aquí cabe aclarar, o se pregunta, la pregunta sería, ¿por qué desde el dos mil veintidós y apenas está subiendo? Lo que pasa es que la persona que se está declarando como viuda era concubina y hasta que no nos trajo ya el proceso legal donde la declaran como concubina, entonces no le pudimos hacer el trámite. Y de acuerdo al artículo noventa y siete, le correspondería el cincuenta por ciento de la cantidad que estaba recibiendo la persona jubilada o pensionada. Gracias. Adelante, regidor. Gracias. Entonces, la pensión su utilidad de efectos, dice, en la quincena posterior a su autorización de haber sido declarada concubina. Así es. Hay una sentencia donde la jueza declara concubina, entonces desde ahí iniciaría, no se le diría retroactivo. A la fecha que la declaran concubina. A la fecha que la reconoce. Que fue el día veintiuno de mayo del dos mil veintitrés, que es cuando la jueza se reconoce. Así es, sí. Entonces, no aplica desde el año pasado, ¿no? No, nada más a partir de ahí, por lo que está diciendo. A partir de que la reconoce. Ok. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano... Ay, perdón, sí. Perdón. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo para que se analice la posible pensión por viudés para la ciudadana. María Mercedes Barba Alcalá, viuda del ciudadano Francisco Coronado Romero, cual era pensionado como auxiliar operativo corralero, con fecha de ingreso desde el primero de enero del 2004 hasta el 4 de mayo del 2023, fecha de su fallecimiento. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efectivo en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha de fallecimiento a la fecha de la autorización. Muchas gracias, secretario. De igual forma, oficial mayor, si nos puede ampliar el punto, por favor. Gracias. En este punto, se pediría otorgar la pensión, igual que las otras dos personas, por viudez a la ciudadana María Mercedes Barba Alcalá, viuda del ciudadano Francisco Coronado Romero, con carácter también de pensionado, el cual era auxiliar operativo, mismo que falleció el 4 de enero del 2023, siendo la pensión al 50% de que perciba el dicho pensionado, más las actualizaciones correspondientes. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Gracias, oficial. ¿Alguna observación o pregunta, regidores? Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Me llama la atención lo de esta persona que dice que era pensionado ya, ingresó del primero de enero del 2004 y trabajó hasta el 2023, entonces no tenía 20 años de servicio, ¿cómo lo pensionaron? De acuerdo a la ley de pensiones, me parece que es en el artículo 91, dice que debe tener entre 10 y 20 años para que lo puedan pensionar. ¿Está en este acuerdo? Creo que a lo mejor... 1,97. Sí. Francisco, a ver, déjenme ver. ¿Por qué se pensionó? Porque sí, es que a lo mejor aquí comenté algún error. Pero que es que si era pensionado, si era pensionado, ya no tendríamos que buscar la fecha de ingreso. Pero a ver, déjame ver aquí por qué lo puse. ¿Puede ser por jubilación, en la avanzada, en la finalidad? ¿Cuál era pensión? ¿No era operativo? ¿No era fecha de enero, este cuatro, 23, fecha de subvención? ¿Cuál fue? ¿Por jubilación, en la avanzada o por...? No, lo que pasa es que iba a haber un error de dedo. Esta persona no estaba pensionada. Esta persona era un policía que murió. ¿Sí está hecho esa? ¿Aquí viene? ¿Es este? La del... La de... Le estábamos dando una... Pensionado, un apoyo. Es ella, ¿no? No. No. A ver... ¿Dijo qué? Está... Solicito de pensión porque veré... ¿Cuál es el profesor? Está acá de fallecer este año. En la de eso, hasta el cuatro, cuatro, tres... No tenía los que tenía 10 años. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Estamos en comisión. Estamos comisionando todavía. Bienvenido, regidor. Ustedes siempre deben... Sí, trabajos. Gracias. 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 Sí, porque como me decía el regidor Turup, no coincide. Si se cumplió por invalidez, se pudo coincidir la fecha. Pero no faltaría nada más la información, es que no... O sea, la pensión por 60 y vejez es 20 años de servicio. La otra es por incapacidad total y permanente, o puede ser por riesgo de trabajo, pero no está claro. ¿Les parece que si posponemos el punto igual, pasamos para la próxima comisión? Para la próxima comisión. Para completar esa información. ¿Están de acuerdo? Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autorice con fundamento en los artículos 97, 98, 99 y 102 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, reestructurar el proceso donde se entregó la pensión del 50% a la ciudadana María del Refugio Hernández Becerra, pensionada por viudés del ciudadano Ramón Sánchez Gutiérrez, quien fuera pensionado de obras públicas y que debido al fallecimiento de la ciudadana María del Refugio Hernández Becerra, se le otorgue la pensión que ésta venía percibiendo hasta la fecha de su fallecimiento el pasado 9 de junio de 2023 a su hija, la ciudadana María Sánchez Hernández, quien tiene síndrome de Down. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Adelante, oficial. Ok, miren, el caso de esta persona, ese que es hija de un pensionado, en su momento a la señora, a la esposa, le dieron el 50% del total, de acuerdo a la ley dice que tendrían que haber velado el 25% a la señora y 25% a la hija, siempre y cuando la hija estuviera en condiciones. La hija tiene problemas mentales, entonces, de acuerdo a la ley, la mamá supió, pues era el tutor, por eso a la mamá le dieron el 50% de lo que ganaba el jubilado. En este momento muere la mamá y la hija no tiene la capacidad mental para hacerse cargo. En todo caso, se lo daríamos ese 50%, ya que la ley, de acuerdo al artículo 98, dice que se suma cuando se divide, se divide la pensión, se suma para que pueda dárselo al que está vivo, pero tendríamos que otorgárselo a la persona que se va a hacer cargo, tutor de la huérfana. Eso sería todo. ¿Y quién es la persona que se va a hacer cargo? Es una tía. ¿Es qué, perdón? Una tía y se llama... Aquí dice... Dice hermana. Hermana. ¿Hermana de quién? De la viuda. De la mamá. De la mamá. Y se llama Elvira Sánchez Hernández. Elvira, pues, no, es hermana de la muchachita. Es hermana de la muchacha. Es hermana de la muchacha. ¿Dice que es hermana de la muchacha? Sí. Por los apellidos nada más. Dice a Elvira Sánchez, es hermana. Sí. La mamá era María del Refugio Hernández Becerra. Becerra. Entonces, es hermana de la... Es hermana de la muchacha. Es hermana de la muchachita. Seguramente a la mujer, a esta que se quedaría como tutora, no le tocó nada porque era mayor de 18 años cuando falleció la persona. Adelante, regidor. Yo nada más una pregunta, con su permiso. La cantidad que quedaría son 1.413 pesos mensuales. Ese es lo que estaba recibiendo. Lo que yo entiendo, y creo que es lo que dice la ley, es lo que recibía la esposa se lo otorga íntegro a la hija porque tiene sus condiciones, ¿no? Sí. Pero 1.413 no es la mitad de la mitad. Sí, pero serían quincenales. Serían quincenales. No, sí. Adelante, tesorero, por favor. Es que no tiene que ser la mitad de la mitad. Tiene que ser lo que recibe la esposa íntegro a la hija. Sí, ese tema lo vimos. El oficio se le partió la mitad de lo que estaba percibiendo la mamá, que es incoherente más a lo que marca la ley. La ley señala que le debe pasar y se suma a lo que percibía la hija. Si la hija no recibió nada, se le suma ese 50%. Entonces, en ese sentido, debe ser lo mismo que se le ha dado a la mamá, debe pasar íntegro a la hija o, en este caso, a su tutor. Entonces, en lugar de ser mensuales, tendría que ser quincenales. Es que no lo modificaron. Entonces, ¿quién recibiría la pensión es la hermana? La hermana. La muchacha. Sí, en este caso, que sería, se pasaría a ser tutora. Obviamente, durante el tiempo de vida de la persona mencionada, María Sánchez Hernández. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Sería mencionarles no mensuales? No debería ser hacia, directamente a la persona mencionada, María Sánchez Hernández, pero que la otra persona lo pueda. Está malo de sus facultades mentales. María Sánchez es la hermana. Cuando tienes alguna discapacidad intelectual, no puedes hacerte responsable ni de cuestiones bancarias, ni de este tipo de casos. Tienes que tener un tutor que haga esas funciones para ti. Adelante, regidora Susana. ¿Cómo nos consta que esta persona es la tutora? ¿Quién lo determina? Abogado. Adelante, regidor. Mediante un trámite, se tiene que hacer en el juzgado para acreditar que ella es la tutora, para que sea la responsable del bienestar de esta niña. Quiero pensar que por humanidad se le va a entregar ahorita a la hermana de esta niña, pero tendrán que tramitar un juicio ante el juzgado de primera instancia para nombrarse tutora de esta niña, para que todos sus derechos que tenga, sea quien la esté representando, como dice la regidora Rosadriana. Entonces, yo iba a preguntar lo mismo, lo bueno es que... Entonces, si tiene que haber un documento oficial. Y otra cosa, sí, ¿quién le va a dar seguimiento? Porque hiciste una buena pregunta, hasta que viva. O sea, si nosotros... ¿Quién va a estar dando seguimiento si esta persona... Esa era que iba a ser mi siguiente pregunta. Es parte del acuerdo. Es que cada tres meses se tiene que estar revisando que efectivamente siga con vida la persona para poder validar que se está otorgando de manera correcta. Adelante. Cada tres meses se hace una prueba de vida. Es correcto. Muy bien. Pero de igual forma, faltaría el documento que menciona el regidor Gerardo, donde acredite la persona la tutoría legal. Es un costo. Pues es que no nos consta si tiene más familiares, más hermanos. De repente nos podemos meter en broncas. Adelante, regidora. Yo estoy llevando ese trámite por mi hermano y no es un trámite barato, de verdad. Te sale arriba de 50 mil pesos. Entonces, pues yo no creo que las personas tengan para hacer este trámite, porque aparte de que el juez dictamina ya si tú puedes ser el tutor o no, tienen que realizarle unas pruebas anteriormente. Viene un perito para realizar las pruebas, para ver la discapacidad de la que tiene la persona a quien están revisando. Entonces, no sé si tendrían a lo mejor alguna credencial del DIF, donde sí dictan ahí la discapacidad que tenga esta persona. Y ahí se puede ver qué grado de discapacidad, si es pequeña, media o grave. Entonces, no sé si con eso se pudiera acreditar. Y algún documento, pues a lo mejor no del juzgado, por el costo. Yo lo pregunto, regidora, más que nada por el tema legal. Para que quede cubierto el tema legal, porque como mencionó la regidora Susana, ¿qué pasa si el día de mañana hay un reclamo de un tercero? Adelante, regidora Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Yo propongo que el acuerdo salga, que se otorgue la pensión a quien acredite ser la persona tutora. Y pues en vista de lo que dice la regidora Rosadrea, que a lo mejor sale más caro el caldo que las albóndigas, a lo mejor cerciorarse a través del secretario general que tiene fe pública, que es fedatario, de que es la persona que está llevando a cabo la tutoria o se está haciendo cargo de la persona. Y eso lo puede hacer el secretario general que da fe de la validez y legalidad de los actos que realiza el municipio. Es cuanto. Gracias, regidora. Ese documento, tesorero, ese documento, si saliera por parte de la secretaría general, ¿sería válido? Bueno, si nos vamos a una cuestión de juicio o a un reclamo por parte de algún otro familiar, no tendría la validez que tiene si se emite a través de un juzgado o a través del tribunal de lo familiar, ¿no? Pero ahorita para nosotros poderla otorgar, si ella debe que nos presenta la solicitud que ella va a ser la tutora, la ratificamos ante el secretario general y mientras ella acredita a través de una situación legal la ser que es tutora, pues mientras le otorgamos ese apoyo. Gracias. Adelante, regidora. La fe del secretario es para asuntos que tienen que ver con el gobierno y sus funciones, no para asuntos personalísimos como es el reconocimiento de una tutoría. Adelante, regidor. Yo sugeriría que acudieran al Instituto de Justicia Alternativa, donde no sé si los hermanos de esta niña hagan un convenio o reconozcan, pues, que la niña se queda bajo la custodia y cuidado de tal persona y con eso acreditar esto, o sea, porque ya esa autoridad sí tiene validez. O sea, lo que dice el secretario, lo que dice el secretario es acto para dar fe y legalidad a los asuntos del ayuntamiento. Ya el Instituto de Justicia Alternativa, pues ya es una autoridad que tiene cierto peso para cuestiones familiares. Entonces, el acuerdo sería en el sentido de otorgarle la pensión a la persona que acredite la tutoría legal. Y ya nosotros asesorarlas para que acudan a este instituto para que realicen ese convenio. Y nos quiten, nosotros nos lavamos las manos con algo, no lavamos las manos, ya nos justifican, pues, quién tiene la tutoría. Gracias. Entonces, sería la modificación del punto. Se otorga el 50% de la pensión que se le venía otorgando a la ciudadana María del Refugio Hernández Becerra, la cual pertenecía a la nómina hasta el 9 de junio del 2023, fecha de su fallecimiento, como pensión por orfandad a la persona que acredite la tutoría legal. Que la menor, que la incapacitada, que han describido ahí. Ah, perdón. La tutoría Sánchez Hernández. Perdón, por orfandad a la ciudadana María Sánchez Hernández. Adelante, regidor. Si me permite, nada más que creo que la pensión sí debe de salir a nombre de la joven, pues, ¿no? De la persona, o sea, a nombre de la persona, pero ya el proceso de cobro o parte, nada más. O sea, la pensión no tiene que ser a nombre del tutor, la pensión es a nombre de la persona y que se tenga que entregar a través de la, digo, para que la redacción ahí no se... Tiene razón, regidor. Entonces, sería, estaba leyendo el punto segundo, quedaría el primero, segundo y el tercero de igual forma. Sería hasta el punto cuarto donde menciona, se autoriza que la ciudadana Elvira Sánchez Hernández, ahí sería la modificación entonces de ese punto. Se autoriza que la persona que acredite la tutoría legal, reciba la pensión de la ciudadana María Sánchez Hernández, así como todo lo relativo de la pensión por orfandad y a la falta de esta, el tutor de la persona con discapacidad, que en su debido momento acredite su calidad como tal. Será nada más la modificación del punto cuarto. Adelante, regidor. También el punto tres, presidente, porque aquí habla de mil cuatrocientos trece mensual. Y son quincenales. ¿Mensuales o quincenales? Ah, perdón, son quincenales. ¿Es correcto? Sí. Adelante, regidor. Incluso podría ser que quede que la cantidad que corresponda, porque eso puede estar variando. Ah, sí. Entonces no... No, 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 porque luego se va a ir aumentando. Exactamente, tiene razón. La cantidad que corresponda conforme a la ley. A ver, en el segundo también, no sé si esté mal redactado, dice, se le otorga el cincuenta por ciento de la pensión que se le venía otorgando a la ciudadana María del Refugio Hernández de Cerra, Viuda, la cual pertenece a la nómina. O sea, están... Aquí lo que menciono es que se le dé un cuarto de la pensión solamente, no la mitad. Bueno, yo les propongo otra cosa, regidores. Vamos contactando y de una vez contactándolos con el Instituto de Justicia Alternativa para apoyarlos en esa asesoría. Mientras se vuelve a redactar el punto de forma correcta, a lo mejor en 15 días ya tenemos un convenio por parte del Instituto de Justicia Alternativa y lo volvemos a subir. Es rápido y tenemos ahí el contacto directo con el Instituto. Entonces, ¿están de acuerdo? Lo posponemos y damos el asesoramiento a la familia para que pudiera salir bien el punto. Exactamente. Entonces, ¿están de acuerdo? El punto lo posponemos para modificar la redacción y dar el asesoramiento a la familia para que posiblemente en la próxima comisión que lo subamos ya esté un convenio que sostente lo que estaba mencionando. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso. Punto número 7. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise la posible pensión por viudez para la ciudadana Alicia González Carvajal, viuda del ciudadano Guillermo Muñoz Tapia, el cual era cabo en la Comisaría de Seguridad Pública con fecha de ingreso desde el 2 de febrero de 1993 hasta el 10 de agosto de 1998, fecha de su fallecimiento, el cual percibía en su momento un salario mensual de 2.100. que cabe hacer mención que se le venía otorgando un apoyo económico a la ciudadana Alicia González Carvajal por la cantidad de 3.354 pesos con 16 centavos mensuales según acuerdo de comisión número 009-CAG-2018-2021. Muchas gracias, secretario. Adelante, oficial. Ok, muchas gracias, presidente. En este punto, por petición, creo que fue en la Comisión de Hacienda, se pide que se tramite una pensión por viudez a la ciudadana Alicia González Carvajal, que fue viuda del ciudadano Guillermo Muñoz Tapia. Esta persona fue policía, fue muerto en su deber y únicamente se le estaba dando un apoyo mensual el cual se solicitó en la Comisión de Hacienda y ahora estamos solicitando para dejar las cosas como deben de ser una pensión por viudez, tratando de actualizar el salario actual porque si no le quedaría menos de la mitad del apoyo que se le está dando. Gracias, oficial. ¿Alguna pregunta, regidores? Adelante, regidor. Yo nada más haría la pregunta, ¿por qué no se le tramitó la pensión desde 98 y por qué hay un acuerdo que no es de ayuntamiento, es de comisión para el incremento del apoyo? O sea, ¿cuál es el hilo? Adelante, Tacho, porque si yo también tengo dudas, son 25 años después. Bueno, esto venía desde administraciones anteriores como un apoyo a la viuda. En su momento cuestioné, me acuerdo que cuestioné por qué se le ha dado un apoyo y no la pensión por viudez. Creo que el año pasado, más bien este año a principios, el regidor Arturo y usted comentaron que mejor se le dé a la pensión por viudez y no el apoyo como se ha venido otorgando. Resulta que cuando fallece la persona, en este caso el esposo, ella metió un juicio para la pensión o no sé qué asuntos. Entonces, el primer acuerdo que salió dice en tanto no se resuelva el juicio, se le va a dar un apoyo económico como ayuda social a esas personas. En el caso, eso fue en el año... Estaba Jorge González Arana, si no lo recuerdo, presidente municipal. En el 2013, cuando entró ese apoyo como una ayuda social. Porque ya venía de otros años atrás. Venía de otros años atrás. En el año... En la administración pasada se le incrementa ese apoyo a la persona. Y este año se quiso hacer lo mismo, le otorgar el apoyo y se pidió que mejor se le reconociera como pensión por viudez. No está claro el por qué se le otorgó el primer apoyo económico a esa persona, sino que año con año se vino haciendo porque así lo estaba solicitando la oficina mayor. Si no es hasta este año en que se somete a que se maneje como pensión por viudez. Yo creo que aquí sería conveniente pedir la documentación que se amparó en el primer acuerdo de ayuntamiento para ver cuáles fueron los motivos por los cuales se otorgó como un apoyo económico a esa persona y no como una pensión. Porque no tenemos más documentación más que los acuerdos de ayuntamiento en los que se les estuvo otorgando el apoyo económico. ¿Tú sabes, Tacho, por qué aquí menciona una comisión de la administración de 2018-2021? ¿Por qué se realizó ese acuerdo y no se otorgó la pensión entonces? Ah, porque ya venía de otros años, de otras administraciones pasadas. Año con la administración con la administración se ratificaba el apoyo económico. Entonces, en la administración de 2018-2021 se volvió a meter el punto de acuerdo para darle el apoyo económico porque ya venía de una administración pasada. La administración anterior que fue la del doctor Hugo ya venía de la administración de Jorge Eduardo. Ella sí, ya venía de la de esta Cecilia y ya venía de otras administraciones atrás. O sea, el apoyo ya venía de otras administraciones atrás. Tenemos que remontarnos a la primera sesión de ayuntamiento donde se le otorga el apoyo para ver por qué motivo se le da ese apoyo y para ver si continúa como apoyo. Digo, eran tres, eran tres personas que se le da el apoyo y dos ya fallecieron. Esa persona es, yo creo que tiene como 80 años de vida. Entonces, sí. Y las otras ya fallecieron y ya se les dejó de dar ese apoyo. Y lo que mencionas, así como el pago retroactivo de las quincenas anteriores desde enero del 2013. Es que no lo hemos pagado desde enero porque no se renovó ese acuerdo de ayuntamiento. Adelante, regidor, Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Sí, de hecho, a lo que yo veo, pues, como que no se, está una madeja aquí muy enredada. Primero, primera pregunta, ¿por qué no se le otorgó la pensión cuando es un trámite que ni siquiera acuerdo de ayuntamiento se necesita? es de trámite en su momento en el 98. Y luego, ¿por qué? Dice que aquí le dieron un apoyo, pues, si le dieron un apoyo económico de asistencial, pues, se supone que debió de haber los argumentos para no haberle dado la pensión. Y luego, viene aquí otra referencia que hubo un acuerdo de una comisión para incrementar el apoyo, primero, los acuerdos de comisión no tienen validez de mandato, así, pero, solamente, hasta que pase por la sesión de ayuntamiento, entonces, debería estar en el acuerdo del ayuntamiento y como un apoyo del orden de un subsidio, una asistencia social, entonces, volvemos a lo mismo que no se acredita, no sé cuál sería la circunstancia, porque no se otorgó la pensión, lo más seguro es porque no reunía los requisitos. Y yo estuve en dos ocasiones en la Oficialía Mayor Administrativa y yo nunca supe de algún trámite referente a este, a este punto, al menos que yo me acuerde, si no, en su momento se hubiera resuelto. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguien más, regidores? ¿Otro? La Comisión Número 10 es de Administración y Gobernación del 24 de abril del 2019. en esa fecha ya estaba dentro del presupuesto de egresos como tal. ¿Como a la bolsa de abril? Sí, a la bolsa, no, pero estaba ya señalado que era apoyo para esa persona. Hacia atrás, ¿Como vamos a ver hacia atrás? Sí, claro, acá la bolsa. Gracias. Esto no debió pasar. ¿Eh? Esto no debió pasar. ¿Perdón? Que esto no debió pasar en su momento. Digo, a lo mejor sí el apoyo y todo el reconocimiento en el 98 pero el proceso. Tenía 28 años y ahora es la viuda. Digo, aquí presenta su credencial. Esto no tiene como 80. ¿Veis? 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 tiene 53, 52. Vamos, vamos. Yo dije, pobrecita, qué poquichita. ¿Veis? Presidente, y aparte, yo veo que aquí el acuerdo nada más está firmado por la presidenta de la comisión. No hay firmas de los integrantes de la comisión. No sé si eso sea correcto. ¿Veis? 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 Así como están mencionando Tacho y Javier, digo, faltaría todo el expediente. Tengo que mencionar Tacho que administración tras administración se volvía a revalidar mediante un acuerdo de ayuntamiento. Yo creo que tendría que haber un expediente con todos los acuerdos de ayuntamiento para tener el expediente para revisar y como dice el regidor Arturo también para saber por qué en su momento no se otorgó y por qué ninguna administración lo ha otorgado. O sea, han pasado 25 años son ocho administraciones ¿por qué en ocho administraciones no se le ha dado la pensión? Como debe de ser. Yo no estoy en contra que se le dé pero creo que no no se la podemos dar hasta no tener los documentos o las evidencias necesarias y el saber por qué no se ha otorgado. Y aparte hay un error en el nombre porque la persona era Guzmán Tapia Guillermo y aquí aparece como Guillermo Muñoz Tapia. Adelante, regidor Arturo. Nada más mencionar para, digo, como un precedente o sea, cómo se, cómo un acuerdo de comisión a lo que envía la licenciada María Elena de Andra Gutiérrez cómo hacer un, de alguna manera un mandato al oficial mayor administrativo un acuerdo de comisión y lo que está aquí plasmado en este oficio pues es totalmente fuera de, fuera de lugar que dice que se acordó en la sección 10 de la comisión y en base a eso dar el mandato al oficial mayor para que ejecute eso cuando pues no tiene ninguna validez legal. Nada más digo para no caer nosotros en eso. y aparte lo que dijo el presidente que se analizó la sección y aquí no muy bien de igual forma regidores propongo que el punto se posponga para completar la información si faltaría todo el expediente para poderlo analizar de forma completa ok hay un error nada más en el oficio del nombre de la persona sin embargo faltan todos los antecedentes que se mencionan de todas las diferentes ocho administraciones por los que ha pasado este proceso para poder tener toda la información del por qué ninguna de las ocho administraciones ha resuelto de forma oficial así como la estamos proponiendo actualmente adelante oficial nada más para comentar que si se buscó en el archivo y no tenemos documentación desde la experiente pero igual me he hecho otro clavado a ver que podemos encontrar pero debe de haber si fueron acuerdos de ayuntamiento tienen que estar en secretaría general no pueden no pueden haber desaparecido o por lo menos por lo menos de las últimas administraciones estoy hablando de 10 años para acá por lo menos tendrían si tendrían que estar los documentos no puede ser que no estén ya tiene que se ha digitalizado cuantos años adelante regidor en las primeras sesiones de cada ejercicio de gobierno es cuando se ratifican los acuerdos sobre todo los subsidios y apoyos de asistencia social pudiera ser en la del primer mes de cada ejercicio de gobierno que haya estado ahí su acuerdo como un apoyo social es lo que yo pienso gracias posponemos el punto hasta que se complete la documentación y el expediente pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número 8 derivado del dictamen número 17 guión CAG guión 2021 2024 emitido por la comisión edilicia de administración y gobierno de fecha 31 de julio de 2023 se autorice modificar la plantilla laboral del municipio de Tepatitlán de Morelos en los términos que fue presentada ante dicha comisión es cuanto muchas gracias secretario adelante oficial es decir la la petición sería de acuerdo a la la sesión que tuvimos de la comisión de administración modificar modificar algunas plazas donde no van a cubrirse plazas vacantes y crear algunas otras de acuerdo a la documentación que se estuvo analizando en las mesas de trabajo no se si tesorero quiere apoyar en algo sería todo realmente no hay una modificación al presupuesto son las con el mismo recurso de las plazas se cubren esas plazas nuevas pero si se tiene que aprobar en el pleno porque se tiene que remitir a la auditoría superior del estado como una modificación de la plantilla de personal muchas gracias Tacho gracias Javier alguna pregunta regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por ocho votos a favor y una abstención pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número nueve puntos varios no tenemos puntos varios agendados pasamos al siguiente punto punto número diez clausura muchas gracias secretario siendo las catorce horas con cuarenta y ocho minutos el día martes primero de agosto del año dos mil veintitrés se va por clausurada la comisión edilicia de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión edilicia de administración y gobierno sesión número setenta y tres muchas gracias buenas tardes gracias gracias Gracias.